hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de este su canal el canal de todos ustedes y hoy les traigo un vídeo muy especial que se llama cómo crear carpetas en su tarjeta sd para sus canciones sus fotos sus vídeos y tengan todo organizado muy bien distribuido y no tengan problemas al querer usar dichas canciones diferentes estilos de canciones y sea más fácil para ustedes poder usarlas ok y recuerden suscribirse a mi canal no olviden darle like a este vídeo dejarme sus comentarios para estar contestando sus dudas y darle respuesta en la brevedad posible ok amigos comenzamos ok amigos lo primero que tenemos que hacer es nos vamos a ir directamente a nuestros archivos a donde están ubicados todos nuestros archivos fotos vídeos canciones y por decirlo así muchos de los casos muchos de los dispositivos los traen pues tenemos que entrar primero a los ajustes para poder buscar donde dice almacenamiento buscan ustedes donde dice almacenamiento y le dan clic ahí para poder entrar a todos los ajustes de sus archivos a su tarjeta sd en mi caso yo los tengo por defecto en la pantalla donde están mis aplicaciones yo los tengo ahí es un modo directo para que no esté yo batallando en encontrarlos y ahí ven una carpetita amarilla con blanco donde dice mis archivos voy a dar clic ahí y me dirige a esta pantalla está esta pantalla aquí donde podemos ver y observar que se encuentran todos los archivos distribuidos tanto en el dispositivo como en la tarjeta sd y como pueden ver aquí vamos a entrar donde dice tarjeta sd directamente me manda aquí a mis archivos donde están todas las carpetas que se encuentran dentro de la tarjeta sd por defecto mismo verdad como pueden saber ustedes las tarjetas ya vienen con unas precarpetas ya ya sobrepuestas para el almacenamiento de nuestros de nuestros archivos nuestras fotos vídeos canciones lo que ustedes quieran ok bueno amigos esto es muy fácil para poder crear una carpeta aquí mismo vamos a dar clic donde están los tres puntitos hasta arriba en la parte superior derecha como pueden ver se encuentran tres puntitos ahí y vamos a darle clic aquí van a encontrar donde dice crear carpeta que vamos a crear una carpeta vamos clic aquí y dice crear carpeta nueva carpeta vamos a borrar esto por defecto vamos a ponerle aquí un nombre a nuestra carpeta el que podamos identificar por ejemplo este fotos familiares familiares se lo ponemos ahí le damos en crear y como pueden ver se nos agrega ya la carpeta dentro de nuestra tarjeta sd ok ahora vamos al siguiente paso vamos a buscar donde se encuentran nuestras nuestros fotos o vídeos por ejemplo aquí yo lo tengo aquí donde dice rafa fotos le vamos a dar clic ahí pero como pueden ver están todas revueltas no tiene pues ningún orden ni nada y lo que vamos a hacer aquí lo vamos a ordenar ok yo quiero pasar fotos familiares lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a dar clic en las fotos que queremos pasar les dejamos seleccionado como pueden ver ahí damos clic vamos a seleccionar las fotos que queremos pasar ahí en esa carpeta por decir estas 24 son 24 67 fotografías y le vamos a dar nos dice enviar pero perdón mover no enviar le vamos a dar donde dice mover aquí le damos clic en los tres puntitos recuerden en los tres puntitos de la parte superior derecha le damos clic ahí y la vamos a poner donde dice mover le damos clic ahí y nos va a aparecer otra vez dispositivo o tarjeta sd aquí pues podemos pasarlas a una carpeta del dispositivo o por decreto a la tarjeta a la misma tarjeta sd donde se encuentran pero en una carpeta diferente en la nueva carpeta ok amigos entonces le damos clic donde dice tarjeta sd y como pueden ver ahí ya se encuentra la carpeta creada que creamos nosotros como se llama fotos familiares le vamos a dar clic ahí y le vamos a poner hecho y se movieron ocho fotografías se están moviendo 8 como pueden ver ahí se han movido 8 fotografías especialmente a esa carpeta y así sucesivamente podemos crear más carpetas a ver vamos a darle clic otra vez editar crear carpeta y vamos a volver a crear otra carpeta en esta ocasión en esta ocasión vamos a crear una carpeta para nuestros vídeos y vamos a dar clic aquí donde dice vídeos los vídeos d la semana así como está aquí vamos a darle crear y se nos crea la carpeta vídeos de la semana regresamos le damos tarjeta sd vamos a nuestras fotos o vídeos y buscamos un vídeo que nos guste que queramos mover y compro yo tengo uno aquí vamos a darle clic ahí igualmente le vamos a dar donde están los tres puntitos arriba y le vamos a dar en mover tarjeta sd y donde dice vídeos de la semana es la nueva carpeta que acabamos de crear y le damos hecho y como pueden ver se está moviendo un vídeo y como ven arriba archivos tarjeta sd vídeos de la semana es el nombre de la carpeta y ya tenemos ubicado nuestro vídeo en la carpeta especial que pusimos ahí ok como pueden ver es muy sencillo muy fácil solo es cuestión de buscarle a sus celulares y ver cómo hacer las cosas igual con los documentos más que nada muchas personas lo que pongamos para los documentos pueden mover documentos especiales hacer carpetas para sus documentos y pues estar al tanto de todo eso ok y como pueden ver amigos esto es muy sencillo no se requiere no es muy difícil no se requiere mucho conocimiento y como pueden ver eso es todo amigos por el día de hoy muy fácil muy sencillo espero les guste este vídeo denle like a mi vídeo espero su suscripción y recuerden que estoy contestando todas sus preguntas y en la brevedad posible les responderé porque hay veces que tengo muchos mensajes y tengo que ver qué tipo de problemas son para poder responder de la mejor manera y de alguna forma que les pueda yo ayudar ok amigos muchas gracias y hasta la próxima